En todos desarrollarán las mismas acciones de estrategia, evidentemente el efecto sorpresa que se persigue no se conseguiría. ¡Ojo a la pérdida! Vamos a ver a Leis Vidal. Se mueve Carlos Baca. Sigue ahí a Leis Vidal. ¡El centro larga! ¡Ha salvado los muebles la Real! ¡A punto estuvo de marcar Gerard de Ulofeu! ¡Vaya verticalidad que tiene este Sevilla! ¡Qué auténtico espectáculo cuando futbolistas como De Ulofeu o Aleix Vidal tienen terreno para correr! Que por cierto, De Ulofeu y Aleix Vidal, los dos protagonistas de esta jugada, han cambiado de banda. Aleix Vidal se ha situado en la derecha, que es el lugar donde generalmente ofrece un mejor rendimiento. Y De Ulofeu ha pasado a la izquierda. Diez minutos de partido. Primera gran oportunidad para cualquiera de los dos conjuntos. Hay falta ahora a favor de la Real Sociedad. Vemos de nuevo el error del lateral Alberto de la Bella. No estuvo nada bien ahí. Aleix Vidal es rapidísimo. Envió el balón. Pues prácticamente perfecto. La fortuna para Real es que el hombre que estaba con...